¿Qué es el hospital Niño Jesús? La primera actividad, por ejemplo, que yo hice con Marta, con mi compañera, pues lo hice con mascarilla, las gafas enseguida se llenaron de bao, yo no había escuchado nunca mi voz a través de una mascarilla, y con un niño que además estaba en unas condiciones realmente muy malas, tuvieron que venir a ponerle anestesia a los 15 minutos, yo estaba deseando salir corriendo. Y mi sorpresa es que el enfermero le preguntó al niño si quería interrumpir la actividad y el niño dijo que no, que no, que quería continuarla. Para Cristian empezamos diciendo que es niño de 3 años, entonces el poder leer, él no sabe leer, pero las ilustraciones, los libros le vienen muy bien, y cuando han estado ingresados les facilita mucho el pasar el rato, porque no se pueden mover, no tienen movilidad, no pueden jugar como los demás niños, entonces los libros les ayudan muchísimo. La vida del paciente oncológico no solo tiene que ser la vida sanitaria, sino que todas las personas que quieren cuidar a ese paciente y que aportan su granito de arena para que su vida sea lo más normal posible y aumentar esa calidad de vida del paciente, pues ahí también estáis vosotros incorporados. Para mí lo que ha supuesto es darme cuenta de que realmente escribir merece la pena. Me ha cambiado radicalmente la vida. Siempre he escrito porque creía que la literatura podía tener un fin social, pero nunca lo había visto de una manera tan directa. Y no solo tiene un fin social, tiene un fin humano, un fin curativo. La literatura nos permite sanar heridas porque nos ayuda a mirarlas desde otro lugar. Gracias. 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 Gracias.